Este debe ser un derecho exigible y creo que el debate es constitucional, de fondo, no una ley reglamentaria, como está la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué no arrancamos un debate constitucional y que cada quien corra su riesgo y tome su posición? Si un partido no lo apoya o lo apoya parcialmente, pues es el derecho de nuestro partido de hacerlo, ¿me entiendes? Pero van a ser varios. Hay que ponerlo en las esferas del debate público.